Alengel, que raro, tú te tienes que poner una máscara sin ojos y yo te tengo que guiar, vamos a ir hacia el árbol de allá No, 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 espérate wey, y si no, pero esa máscara no tiene ojos, y no puedes ver, a ver, a ver yo te guío Te estás simpatizando con la máscara, ya ven, ven, adelante, adelante, derecho, derecho, bueno, grecto, grecto, grecto O sea, grecto es derecho, pero bueno, no es lo mismo derecho que derecho Allí tienes, ahora mira, te voy a guiar al puente de luz que está al otro lado O vamos a ir para la cubita que está por atrás, ven, mira, ven, te guío yo Aunque de todas maneras no estaría mal subir tu cara, de todas maneras tú ya tienes un canal de YouTube Obviamente te no sueles videos y no sé cuándo vas a volver, la verdad, pero bueno Aquí está, mira, por acá, acá, por acá Estoy consciente de que se escucha muy diferente mi voz como yo la escucho, ¿verdad? Oye, entonces en mi voz se siente más seria, más perfecta, la están escuchando más aguda Y incluso con un tono de mujer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, hijo? Es un maiza No sé, por acá estamos, ya casi Ahora te voy a ir a la tiendita Y más específicamente porque me quiero comprar unos buenos cajitos Oye, no, te vas a, te vas a estrellar El panel de luz Pero esa, pero esa jodida máscara no tiene ojos Esa jodida máscara no tiene ojos Ya te memorizaste toda la... Ya lo memorizaste todo ¿Cómo se llama tu canal? Es muy largo Como que era Daniel y Leonel Ugroreal, ¿no? Ureal Ureal No es tan largo No es tanto como el camino con un ugandiano pro ¿Cómo se con lo que te quede bien? Déjame mi máscara ¡Oh! ¡Maisen! ¡Dame mi máscara, güey! ¡Dame mi joven! ¿Nos puedes mostrar a los diseños originales de Swasti Drake? ¿Cómo que ya que lo pasaste, no? ¡Ah, Swasti! Este era Drake Este es Swasti Pues si no nos os olvidéis seguiros a ellos dos en su canal de YouTube No, no sigas, solo vamos a cerrarlo Se llama Daniel y Leonel Ureal Alan, ponte esta máscara, por favor No puede salir tu cara original ¿Se derrotaron la contraseña del internet? No, no, lo siento ¡Si me la sé, güey! ¡Si me la sé! ¡No le dije nada! Voy a colocar una broca en el panel de control A la verga A la verga A la verga ¡Mierda! De su puta madre ¡Los casilleros de la gali! ¡Hijos de puta! ¡Dame mi jodido máscara! ¡Dame mi jodido máscara! ¡Dame mi jodido máscara! ¡Dame mi jodido máscara! ¡Dame mi máscara! ¡Dame mi máscara! ¡Jodete! ¡Dame mi jodido máscara!